a nuestros alumnos, a los profesores y a esa escuela a tener un grado mayor de avance que a lo mejor no la tienen en otros municipios de Guatemala, en otras escuelas de Guatemala y ahora luego casualmente al que ha tenido mejores puntos, a Lillen le ganó una Raspberry Pi una computadora de esas chiquitas y van a regalar a otras que creo que es a final de curso entonces estos son el tipo de cosas que en esas reuniones y entre los que estamos bueno pues si te cambiamos información y lo ponemos en marcha en una relación de gana-gana a ellos les sirve para hacer su prueba y a nosotros para fortalecer alumnos de nuestra escuela es un poco el objetivo entonces nosotros tenemos esos otros servicios que es lo que justamente nosotros tratamos la manera de explotar lo mejor posible el laboratorio para que la gente vaya usándolo sin problema aquí hay algunas fotografías, esta era una reunión que tuvimos nosotros con C.G. Plano de Chimantinano, que ellos vinieron a capacitarse del uso de su herramienta y aquí tenemos nosotros, eran los de tres sí, todos los directores de las DMP de los dirigentes municipios de Chimantinano aquí están algunas de las fotografías de las conferencias, ahí están los papás y abuelos hablando con sus familiares en el extranjero y aquí está justamente lo de telemedicina que les estaba comentando médicos de Colombia de Bahía Blanca, efectivamente, en el hospital ¿y cómo conocerás eso? te cuento un poco porque esta foto es histórica la ponemos pero es histórica, os lo digo así de claro cuando empezamos con este proyecto y con los bomberos hace cuatro años el objetivo nuestro era, con una gente a más con el director del programa MUNESTE de la Argentina que conocía a los de este hospital oye Jorge, hagamos un programa de telemedicina por el centro de salud de Pachul desde nuestro centro comunitario digital perfecto y el objetivo era muy bueno ¿qué pasa? que los de centro de salud al final no le pusieron interés o sea, fuimos al centro de salud lo llamamos en esta, en esta el señor que está aquí era el director este señor era el director del hospital un hospital que atiende 700.000 personas en Bahía Blanca un hospital público gente de sus departamentos y aquí estaba el director del centro de salud la encargada de enfermeras oye, tuvimos la vida de conferencia y nunca más entonces, nosotros tenemos la iniciativa los contactos, como con vosotros pero si luego la contraparte aquí que es el de salud no se pone la pila ya más no podemos hacer seguimos haciendo en lo que sí es responsabilidad nuestra fortalecer el centro traer alumnos escuelas cursos, etc pero esas esas, digamos esas vinculaciones si no funcionan por la otra parte pues se dejan creo que es una oportunidad que perdieron ellos porque la idea era que estos doctores dieran capacitación a nuestras enfermeras a doctores, etc en temas que aquí no hay pero no no supieron ver ese potencial y se quedó es decir, la foto la sigo poniendo porque hay un potencial en eso que ojalá y que os he oído esta mañana a vosotros de telemedicina veamos a ver qué se puede hacer ojalá los centros de salud sea obligatorio que usen tecnología y que hagan este tipo de cosas nosotros ya dimos un paso en su momento gracias